hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo miren lo que me vengo encontrando por aquí también hay una exposición aquí en reforma de puras muñequitas miren aquí venimos recorriendo sombreros muñequitas miren las bolsitas qué bonita las mochilas los bolsos y vieron una exposición especialmente en este tipo de muñequitas a ver estamos con el chico aquí el de usted las hace el hijo tu mamá aunque y de dónde vienen dice de querétaro hasta ah ya ok hasta cuando van a estar aquí hay el 6 de enero y de ahí viene esa idea de esa muñeca eso es que y cómo se llama la muñeca hijo como arlele ok bueno pues invita a la gente a venir verdad hasta el 5 de enero dices que van a estar ok sí gracias hijo oye bueno otra pregunta qué precio tienen a ver tú dime 250 250 250 ok y las chicas aunque y también hay hombres no los había visto ok bueno pues aquí los invitamos a que vengan a comprarles verdad a estas personitas esta que es barro hijo eso es barro ok bueno pues aquí también la alebrijes verdad eso se llama la alebrijes ok bueno gracias hijo que estés bien hasta luego miren miren todos todos traen la misma vendimia miren así que son puros puestos de muñecas como esa que les enseña ahorita rebozos muñequitas rebozos flores alebrijes alcancías hoy qué bonitos estos miren los más chiquititos miren las bolsitas también ya vieron todos a pañuelos morales a como tipo este como tipo hoy como se llaman llaveros se me había ido se me fue pues todo esto chicas miren pusieron así sus sus carpas verdad para estar con la venta pues los invito también están enfrente del monumento a la revolución enfrentito están miren ay miren esta está grandota está bonita ya vieron es aprovechando verdad a que se vienen a tomar la foto de los reyes magos y aprovechan en venir por una muñequita y apoyar a esta gente pues aquí andamos miren la gente anda tejiendo aquí sus cosas ahorita ya está pegando el frillecita a la altura del monumento a la revolución ya vieron y así que saliendo luego luego de allá están todas estas carpitas están por las laterales de aquí están de este lado y todas de este lado me imagino bueno hasta las nueve de la noche me dijo ahorita una personita por ahí los invito chicos a que apoyen a esta gente verdad pues yo creo que no es fácil estar sentados aquí me imagino que el gobierno les presta hasta donde sentarse porque todos tienen una silla igual y pues las carpas igual por parte de del gobierno pues aquí andamos gracias por su asistencia y pues espero que les haya gustado aquí lo que les estoy enseñando de la gente que viene de querétaro muchas gracias y hasta luego bendiciones bye